Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Como puedes observar, ahora mismo tengo la ventana de Centro de Redes y Recursos Compartidos abierta. En este vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo podemos crear un acceso directo en el escritorio para que nos lleve directamente a esta ventana. Y es muy sencillo, ¿vale? Vamos a cerrarla y vamos a hacer un clic derecho en nuestro escritorio, en cualquier espacio en blanco, nos vamos a Nuevo y nos vamos al acceso directo. Aquí tenemos una ventanita que nos está pidiendo una ubicación. Vamos a dar Control V. Ustedes lo único que tienen que hacer es darle un pausa a este vídeo y copiar este enlace que tengo aquí en pantalla tal y como aparece aquí, ¿vale? Una vez que lo tengas listo, vas a dar Siguiente y aquí nos está pidiendo un nombre. Este nombre es totalmente identificativo, por lo tanto ustedes pueden poner lo que quieran, ¿vale? Yo voy a poner redes y recursos compartidos, ¿vale? Lo voy a dejar así y le voy a dar un clic en Finalizar. Se te creará este ícono en el cual si nosotros hacemos doble clic, verás que nos lleva directamente al Centro de Redes y Recursos Compartidos. Espero que este vídeo te haya ayudado y aprovecho para decirte que en el canal tenemos varios vídeos relacionados con cómo crear acceso directo a diferentes elementos del panel de Control de Windows 11. Por lo tanto, si te interesa, puedes hacer un clic en el canal y búscalos allí, ¿vale? Pues nada, era todo lo que tenía para hoy. Espero que les haya ayudado, como te he dicho antes, y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Gracias!